Nosotros consideramos que la medida es injusta, incorrecta, cumplir la ley no puede ser motivo de una medida cautelar. Además, la medida cautelar es en el proceso penal, porque esto nos acusan de un delito, o presuntamente de un delito. No existe medida cautelar de decir no hagas tal cosa, no existe eso en el delito. Bueno, de todas maneras, a esta gente que mantenga toda la esperanza, que no bien, bueno, pasen la elección a las 48 horas, estamos trabajando y seguramente en ese tiempo, 48 o 32 horas, estamos pagando. Esto es para la reconstrucción de San Luis, tenemos que fulminar la pobreza y generar fuentes de trabajo, también fulminar la desocupación. Y el subempleo, por eso también la otra medida, para los que están ganando menos de 70 mil pesos, que también fue suspendida, esa la vamos también a trabajar después del 14. Gracias. 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 Gracias.